de la Sociedad de Fomento del Parque Natural Laguna de Gómez, porque aprovechando que el fin de semana pasado empezó la temporada oficialmente, bueno, queremos hablar justamente sobre este sector de la ciudad. Eduardo Linguido, primero, gracias por recibirnos para charlar de la laguna. Bueno, buenos días y gracias a ustedes por esta nota. Bueno, Eduardo, contame primero que tuvimos siete meses de cuarentena, de restricciones y muy particularmente en la laguna, ¿cómo se sintió, cómo cambió la laguna en este tiempo? Sí, en este tiempo, o sea, la laguna estuvo muy controlada, el tema de seguridad, el tema de prevención, la verdad que estuvo muy, pero muy controlado. Hubo muy poquitos casos dentro de la laguna de Corona, pero realmente estuvo todo muy seguro, o sea, las fuerzas policiales trabajaron muy bien en la entrada, se cerró la entrada, se dejó pasar solamente, prácticamente, gente que vivía estable en la laguna, y por lo tanto estuvo muy controlada, no había pesca, no, estuvo bien controlada la gran parte del tiempo. Lo que sí debe haber cambiado la fisonomía del lugar, con tan poca gente, digamos, sin recibir visitas. Y sí, sí, por supuesto que sí, porque, viste, uno está acostumbrado que va mucha gente a diario, más los fines de semana, pero bueno, a no ver nadie, una soledad, uno que vive ahí, viste, era una soledad bastante importante, pero bueno, sí, en realidad hubo mucho cuidado. Ahora, el fin de semana arrancó oficialmente la temporada, en realidad el primero arrancó oficialmente, pero tuvimos el primer fin de semana, que encima fue largo. ¿Qué balance hacen ustedes? ¿Qué pasó este fin de semana? Fue un fin de semana espectacular. Para nosotros es una alegría inmensa, realmente, ver la gente, el movimiento que hubo, hubo alquiler de casas en lleno prácticamente total, se calcula más de 30.000 personas, viste, o sea, mucho movimiento, y eso es, le da mucha vida a la laguna. Pero siempre la gente, siempre cuidándose. Te digo, yo lo que estuve recorriendo, vi que hay mucho cuidado, muy bien todo por la parte del municipio, el tema baño, el tema iluminación, viste, el tema control de seguridad, ya sea la agencia municipal de seguridad vial y la policía en el puesto de entrada y recorriendo adentro del predio, viste, bien, la verdad que muy bien.